Música Y esta hermosa tunantada que grabamos hace más de cuatro años y que nos ha abierto muchas puertas no solamente en nuestro Perú sino también en el extranjero llevando nuestra tunantada gracias de la mano a un gran maestro Julio Rosales por brindarnos la melodía y en colaboración con él hicimos la letra de triste destino con amor y cariño para todos ustedes Música 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 ¡Llora! 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 ¡Ojalá que tu orgullo te dure mucho tiempo! ¡Ojalá que tu orgullo no sea tuyo nunca! ¡Ay, me traigo! ¡Ojalá que tu orgullo te dure mucho tiempo! ¡Ojalá que tu orgullo no sea tuyo nunca! ¡Ay, me traigo! ¡Ay, me traigo! ¡Ojalá que tu orgullo te dure mucho tiempo! ¡Ojalá que tu orgullo no sea tuyo nunca! ¡Amor! ¡Para la familia Pobis! ¡Dólico Pobis! ¡Pobina! ¡Y ya pasó, ya pasó! ¡Que canta, canta! ¡Dólico Pobis! ¡Gracias! se ha visto tu caña y tu vida está más en la en la en la arriba para mi causa, para paca sin hablar en reposada y dice para causa toda la vida donde son los tuneteros alerquen bailando burria que bonito y no dicen salud los papitos que a la palma, a ese cariño los aplausos para cariños riques saludo saludo